Adem Krishna, muy buenos días, reverencias, tolerancia, amparashila praupat, mi nombre es Jaya Das, soy de Mar de Plata, estoy muy contento de poder estar una vez más haciendo la lectura del Bhagavad Gita, continuando una vez más este servicio, estamos haciendo entre todos y todas, leyendo semana a semana diferentes versos, diferentes significados del Bhagavad Gita, para poder seguir poniendo en práctica, seguir entendiendo un poco más de qué se trata esta ciencia espiritual, esta ciencia trascendental del Bhakti Yoga. El día de hoy estoy invitado, estamos llamados a leer el texto número 7 del capítulo número 7, titulado El conocimiento del absoluto. Antes de comenzar, siempre darle gracias a Prabhu Chitrach por la invitación amable a poder hacer este servicio. Todos los servicios a Krishna son maravillosos y hermosos y dan placer al corazón. Y cuando uno habla o intenta hablar acerca de Krishna, siempre basado en lo que Shila Prabhapa nos enseñó, en lo que nuestros maestros nos enseñan, da muchísima felicidad al corazón, siempre lo hago con mucho entusiasmo. Más allá de que, bueno, uno puede cometer errores, y de seguro voy a cometer errores, siempre voy a intentar compartir sinceramente todo lo que vengo aprendiendo, de todo, como digo, de las lecturas, de las vivencias que Shila Prabhapa nos transmite en sus clases, en sus significados, y a su vez, bueno, lo que uno aprende de los maestros y de todos los Vaisnavas con los que comparten. Bueno, es ese famoso Sadhu Sangha en el cual podemos aprender a introducir, a integrar cada día un poco más a Krishna a nuestras vidas. Antes de empezar a leer, voy a, obviamente, a recitar el mantra de invocación, y voy a hacer una especie de lectura introductoria, ya que estamos recién comenzando este capítulo número 7, lo que voy a hacer es leer los versos previos para situarnos un poco en contexto. Si alguien quiere entender un poco más dónde estamos situados, todavía puede escuchar la clase previa. Prabhapa Shunasaka, hace dos días, leyó el verso número 6, que es el verso anterior a este, y él hace una muy buena introducción respecto a dónde estamos situados, y yo, para no ser redundante, voy a simplemente leer los versos de este capítulo puntualmente, titulado El Conocimiento del Absoluto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Entonces, vamos a leer los versos, y luego vamos a leer el verso y el significado del día de hoy. Para quienes se conecten ahora en vivo, pueden hacer comentarios, preguntas, en la sección de comentarios, para quienes lo vean después, pueden hacer preguntas y también serán respondidas. También para difundir un poquito más todo este maravilloso servicio que se está haciendo desde Facebook, sepan que también todas las charlas se suben a un canal de YouTube llamado Comunidad Vaishnava, así que están invitados e invitadas a participar, ya sea de este grupo de Facebook, como titulados o llamados y clases en vivo ISCO en Buenos Aires, o también pueden acceder a las charlas y muchísima otra información acerca de la vida espiritual y de toda esta filosofía en el canal de YouTube llamado Comunidad Vaishnava. Habiendo dicho esto, habiendo hecho el mantra de invocación, ahora sí voy a leer los versos para llegar al verso del día de hoy. Este capítulo empieza diciendo lo siguiente. La suprema personalidad de Dios dijo, ahora oye, oh hijo de Prita, ¿cómo mediante la práctica del yoga, con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme por completo libre de dudas? Ahora te voy a exponer por completo este conocimiento que es tanto material como espiritual, al conocer esto no te quedará nada más por conocer. De muchos miles de hombres, puede que uno se esfuerce por la perfección y de aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno me conoce en verdad. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, estos ocho elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Además de todo ello, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. Todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, has de saber con toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución. Y el verso del día de hoy dice lo siguiente, y lo vamos a leer primero en sánscrito, después la traducción al castellano y luego el significado de Praud. Dice Oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí, todo descansa en mí, tal como perlas ensartadas en un hilo. Hay una controversia común acerca de si la suprema verdad absoluta es personal o impersonal. En lo que respecta al Bhagavad Gita, la verdad absoluta es la personalidad de Dios Sri Krishna, y ello se confirma a cada paso. En este verso, en particular, se recalca que la verdad absoluta es una persona. Que la personalidad de Dios es la suprema verdad absoluta, también lo afirma la Brahma Sanjita. Ishvara Paramah Krishna Satchit Ananda Vigraha Es decir, la suprema verdad absoluta y personalidad de Dios es el Señor Krishna, quien es el Señor primordial, govinda, el depósito de todo el placer y la forma eterna de la bienaventuranza y el conocimiento en pleno. Estas autoridades no dejan lugar a dudas acerca de que la verdad absoluta es la persona suprema, la causa de todas las causas. Sin embargo, el impersonalista arguye sobre la base de la versión védica que se da en el Suetasvatar Upanishad, que dice, en el mundo material se considera que Brahma, la primera entidad viviente del universo, es el supremo entre los semidioses, los seres humanos y los animales inferiores. Pero más allá de Brahma está la trascendencia, la cual no tiene forma material y está libre de todas las contaminaciones materiales, pero aquellos que no lo conocen padecen las desdichas del mundo material. El impersonalista hace más énfasis en la palabra Arupam, pero ese Arupam no es impersonal o Arupam. Esa palabra indica la trascendental forma de la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento, tal como se describe en la Brahma Sanjita antes citado. Otros versos del Suetasvatar Upanishad, el 3.8 y 9, ya del capítulo 3, versos 8 y 9, confirman eso de la siguiente manera. Yo conozco a esa suprema personalidad de Dios que es trascendental a todas las concepciones materiales de la oscuridad. Sólo aquel que lo conoce puede trascender las ataduras del nacimiento y la muerte. No existe ninguna otra manera de liberarse, aparte de este conocimiento, acerca de esa persona suprema. No hay ninguna verdad superior a esa persona suprema, porque Él es lo máximo que existe. Él es más pequeño que lo más pequeño y más grande que lo más grande. Él se encuentra como un silencioso árbol e ilumina el cielo trascendental. Y así como un árbol extiende sus raíces, Él extiende sus extensas energías. Estos versos nos llevan a concluir que la suprema verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, quien es omnipresente por medio de sus múltiples energías, tanto materiales como espirituales. Harí om tatsa. Oma gyanati miranda siya gyanan yana shalakaya chakshurum miletan minatas mayi sri gura vena. Bueno, entonces... Bueno, verso y significado muy, muy interesantes. Estuve meditando mucho en que es algo que para un ser tan pequeñito como yo es difícil poder abarcar la grandeza que tiene este significado, dado que Prabhupada inteligentemente, sabiamente y categóricamente establece que la verdad suprema, que la verdad absoluta, en última instancia, es personal. Entonces, por un lado tenemos como la filosofía, donde es interesante como, si bien todo, toda esta, toda la creación proviene de Krishna, por ende, como él dice, no, mamá, como es, esta también, o sea, si bien hay una distinción entre las energías energías, o la vibración espiritual, y la energía, o la vibración material, donde a cada una la distinguen diferentes características, como por ejemplo, a la energía espiritual la caracteriza la eternidad y la permanencia, sin embargo, sin embargo, sí, sin embargo, en la frecuencia material, vemos que la relatividad, o sea, nada dura para siempre, todo cambia, sí, a cada paso, es la, vamos a decir, como característica principal, el cambio constante, a diferencia de la energía espiritual, que es estable y no hay cambio, si bien todas son energías divinas, hay una categorización que Prabhupada nos invita a entender para poder, en principio, situarnos, sí, en contexto y entender que nosotros no somos cuerpos materiales atravesando una experiencia espiritual, sino que en esencia nosotros somos espíritu, y entramos en contacto con esa energía material de Krishna, sí, que podemos preguntarnos por qué, cómo, etcétera, pero que en última instancia estamos experimentando este mundo material, como bien decía en la clase anterior, Prabhupada Shunasaka, yo entiendo que en esencia soy espíritu, y es el espíritu el que le da la vida a este cuerpo, sí, hecha de diferentes elementos materiales, yo tengo una percepción material de que en este momento estoy acá, así, sentado, en un cuarto, frente a una computadora, puesta sobre un escritorio, etcétera, etcétera, entonces existe el plano material, pero existe el plano espiritual, y entender y separar nos sirve a nosotros para empezar a entender ciertas cuestiones básicas, o sea, el ABC de la vida espiritual, para poder avanzar, porque si yo me quedo en la experiencia de que yo soy este cuerpo, ¿qué pasa cuando este cuerpo se empieza a deteriorar? ¿qué pasa cuando otras personas empiezan a dejar el cuerpo? Yo entro en crisis porque yo entiendo que supuestamente esta identidad es lo último en cuanto a realidad, en cuanto a conciencia, y sufro, ¿por qué? porque si este cuerpo, que es lo que yo soy, en el momento está destinado a perecer, entro en una especie de crisis existencial, pero sin embargo, si yo me entiendo, entiendo que este cuerpo es un vehículo que yo estoy usando momentáneamente, son energías que momentáneamente estoy, vamos a decir, utilizando, con un propósito, con un fin, pero que en última instancia mi realidad de existencia es espiritual, ¿sí? a mí me genera una paz interior, porque entiendo que, y si encima el conocimiento sobre el espíritu me enseña a que el alma, el espíritu, es eterno, nunca perece, ¿sí? si transmigra, ¿sí? como que trasciende, en el peor de los casos, volvemos a nacer en este mundo, tenemos que volver a nacer, crecer, envejecer, enfermar y morir, muchas veces, hasta que nos preguntemos, ¿sí? en algún momento, tengamos la buena fortuna de preguntarnos, bueno, ¿para qué estoy? ¿para qué existo? solamente para comer, dormir, aparearme, defenderme, juntar algo de riqueza, ¿cuál es el propósito de la existencia? ¿por qué es que estoy? ¿hay algo más allá de la muerte? entonces, cuando uno empieza a utilizar la inteligencia que nos ha sido dada, la bendita, ¿no? porque es una bendición tener inteligencia y poder preguntarse, replantearse cosas, quienes entramos en un modo, porque muchas veces nos pasa, en un modo, tipo piloto automático, en realidad, debemos como, ese debería ser como un llamado a atención, como que, no, pará, el modo piloto no es para nada una inteligente, ¿por qué? porque debemos preguntarnos todo el tiempo ¿para qué estoy haciendo? ¿sí? ¿cómo? o sea, el otro día escuchaba algo muy interesante, porque cuando uno se pregunta y entiende para qué está haciendo algo, el cómo se vuelve mucho más enriquecedor, entonces, la, el camino se vuelve una aventura, porque entendemos de que tanto lo bueno o lo malo que estemos experimentando tiene una razón de ser, porque hay un objetivo, porque hay una meta, entonces, utilizando la inteligencia nosotros empezamos a preguntarnos ¿para qué? y es importante, volviendo al verso, ¿sí? entender con la inteligencia al aspecto personal de Dios, yo estaba, empecé hablando de que por un lado tenemos como la parte filosófica y hay otro aspecto en el que lo vamos a tratar luego, entonces, esta inteligencia que nos ha sido dada, ¿sí? tiene que ser bien utilizada y, si bien todo es espiritual, como también decía, estoy haciendo como un, ahora como un repaso para llegar a un punto que quiero, o sea, para ir a un punto que quiero llegar, entonces, entender que hay diferentes categorías de energías espirituales que se le llaman material y espiritual pero que en definitiva son energías divinas y entender que hay una diferencia entre una energía no permanente y una energía permanente y que nosotros, nuestra naturaleza está hecha de esa energía permanente, si nosotros somos inteligentes debemos querer seguir indagando y esto es lo que nos invita, Shilapurapa nos invita a seguir indagando acerca de la trascendencia acerca de qué es este plano espiritual, este plano absoluto y para eso nosotros necesitamos un refugio, necesitamos ir a una fuente, necesitamos una autoridad o la bendición del Guru, la bendición de en última instancia Krishna para poder realizar, para poder salir de, vamos a decir, el enfrascamiento, me sale la palabra que no es como el enfrascamiento, es como de salir del condicionamiento en el que estamos. Entonces, hay un cuento muy simpático, pero a la vez muy sabio, que explica que para entender la trascendencia, uno tiene que tener a esa persona que lo guíe y previamente uno también se tiene que animar a acercarse, a salir, a romper con ciertas estructuras que no nos permiten poder experimentar la trascendencia y el ejemplo que se da o el cuento es el cuento este en el que se dice que había dos ranas en un pozo viviendo muy felizmente, pero una de ellas sale y vuelve al rato y le dice no sabés, dice, encontré un lugar llamado océano y es para donde mires hay agua, a donde mires hay agua y no tiene fin. entonces esta rana la rana que estaba dentro del pozo le pregunta le dice pero contame decime qué tamaño tiene el doble de nuestro estanque no, 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 es mucho más grande de hecho es ilimitado porque hacia donde vos mirás no tiene fin dice tenés que venir y conocerlo y la rana que estaba ahí en el pozo de agua le dice no, pero yo quiero saber vos explícame explícame desde acá qué tanto será diez veces más grande que este estanque entonces ese pasatiempo o sea esa historia en realidad ese cuento lo que nos demuestra es que si nosotros nos quedamos encasillados en nuestra limitada limitado razonamiento nunca vamos a poder entender la trascendencia y lo otro que representa para mí parte de este cuento es que siempre tiene que haber alguien que te recuerde que hay algo más que hay algo superior a esta experiencia limitada física a la que tenemos y ese es el maestro espiritual si es la persona esa divina enviada por Krishna para que nosotros podamos extender nuestro nivel de comprensión entonces necesitamos necesitamos la práctica y necesitamos la guía entonces por la misericordia de Pravupa nosotros estamos recibiendo acá ahora la oportunidad de entender de que hay una diferencia entre el conocimiento impersonal de la verdad absoluta o de la verdad suprema y hay un conocimiento personal Pravupa se toma el trabajo en este significado desglosar diferentes versos que se dan tanto en la Brahma Samhita como en el Suetasvatar Upanishad de argumentar porque el impersonalista en realidad está mal interpretando el concepto impersonal de la verdad absoluta como si lo fuera todo y para aquellas personas que por ahí no conocen un poco lo que se da muchas veces es que no se le no se le no se le da a la forma de Krishna el respeto o el valor que se merece y se dice que se pone por debajo como que si la forma de Krishna es material y en realidad es como que el aspecto Brahman toma momentáneamente una forma para decir vamos a decir en este caso el Bhagavad Gita pero Krishna en todo momento está diciendo es a mí a quien hay porque vos sos mi amigo y aquel que se relaciona personalmente conmigo o sea Krishna si ven Krishna muchas veces lo dice hay como ciertos como ciertas corrientes que limitan el aspecto personal de Krishna o lo degradan incluso o lo niegan cuando Krishna está diciendo y Prabhupada se está tomando el trabajo de en principio situar filosóficamente por eso cita Yastra y explica que ese Arupan no es que la suprema personalidad de Dios no tiene forma sino que no tiene forma material pero si tiene una forma trascendental y por eso cita el Suetarvata Arupanijat en otros versos donde se está hablando de una persona un aspecto que es interesante estudiar es que uno puede por ahí podemos pensar decir bueno por qué es que por qué es que existe esta cuestión entre el impersonal o sea como que la verdad suprema es impersonal o sea como una energía y no es personal y leyendo hoy diferentes versos recordé el verso número 3 del capítulo número 4 donde Krishna le dice vamos a leerlo así no me confundo y esto y esto es muy interesante para el trascendentalista para el practicante porque Krishna le dice esta antiquísima ciencia de la relación con el supremo te la expongo hoy a ti porque tú eres mi devoto así como también mi amigo y puedes por ello entender el misterio trascendental de la misma entonces es importante entender que en realidad en el aspecto impersonal muchas veces las personas que hacen énfasis en el aspecto impersonal de la verdad absoluta y no aceptan el aspecto personal de la verdad absoluta es porque tienen algún tipo de envidia de hecho todo el mundo tiene algún tipo de envidia o tenemos porque yo soy parte del mundo todos tenemos algo de envidia de ese ser supremo ¿por qué? porque la verdad absoluta se comprende en tres aspectos brahman, parama y pagabón brahman es la divinidad que impregna todo cada átomo de la creación parama es ese aspecto localizado la divinidad en el corazón de la identidad viviente como el testigo que está siempre acompañando a la entidad viviente en todos los tipos de formas de vida pero también está vagabán y vagabán ¿qué significa? vagabán significa que el ser supremo ¿sí? es el más copado de todos es aquel vagabán literalmente significa ¿sí? aquel que posee las seis opulencias ¿sí? a saber fuerza ilimitada belleza ilimitada fama ilimitada ¿qué más dije? belleza fama fuerza conocimiento riqueza ilimitada y el sexto es que creo que es el que nos pega a todos en el ego es que es el el que tiene la renunciación ilimitada o humildad ilimitada se le dan diferentes a veces entendimientos a ese último aspecto y podemos ver como Krishna en realidad muchas veces se corre del lugar principal y deja y quiere que su devoto que su devota se lleven todas las glorias que su devoto y su devota sean reconocidos como los más misericordiosos como los más compasivos entonces entre un montón millones de otros ejemplos pasatiempos historias donde uno puede ver la humildad de Krishna siendo que él es el supremo ¿sí? él quiere ser uno más del montón eso es algo que a nuestro ego ese ego que siempre quiere ser el que sea nombrado el que sea el que sea distinguido el que sea lo que fuera ¿sí? destacado etcétera 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 apreciado etcétera etcétera ese es un aspecto en el que Krishna nos gana por o sea no hay manera no hay manera no hay manera de que le ganemos entonces claro muchas veces en diferentes como debates filosóficos dicen no como la verdad absoluta va a tener forma si yo que tengo forma soy limitado como voy a limitar a la verdad absoluta a una forma a un cuerpo pero en realidad hay una sutileza detrás de ese argumento porque nosotros en realidad deberíamos pensar es si la verdad absoluta si el ser supremo es tan maravilloso que crea millones de universos con millones de formas de vida nosotros en este pequeñito planeta podemos ver cuántas formas de vida hay maravillosas como es que si ese ser supremo o esa verdad suprema puede crear tantas formas no va a tener una forma si entonces ahí es donde nosotros empezamos como a ablandar nuestro corazón y empezamos a tener como un una apreciación de que la verdad absoluta puede hacer lo que quiere por eso es que Krishna si se manifiesta de color azul uno dice porque la verdad porque el ser supremo tiene que ser azul simplemente porque así lo desea pero no es un ser engreído que dice ah porque yo quiero no es porque él así lo desea así como cuando viene la forma de Ramachandra es de color verde si y en el planeta donde rige el señor Ramachandra él es verde y Krishna en el planeta si donde él es un amigo si de las vacas y de todo el mundo si no solo él es azul sino que todo el mundo tiene un cuerpo azul entonces y uno puede decir bueno pero por qué o sea que entonces existe algo más que este plano material en el plano espiritual no es que simplemente existimos claro existe algo más por eso acá se está hablando del Brahma Sanjita que es una escritura con muchísimo peso académico vamos a decir tiene autoridad filosófica es Shastra y ahí el señor Brahma está diciendo que él con sus propios ojos si vio a Govindam a Dipurusham si dice que este tercer supremo tiene forma y empieza a describir en el Brahma Sanjita como hay así como existen los universos materiales hay universos espirituales con también muchísimas formas de vida con la gran diferencia de que allá todo es eterno y acá se habló de Satchit Ananda ¿no? Satchit Ananda Migraha que ese ser supremo ¿sí? es pleno de conocimiento pleno de felicidad y y es eterno y de la misma forma lo somos nosotros nosotros la diferencia como la cita Satchit Ananda es Achinti Aveda Aveda Tatua somos iguales y diferentes en realidad somos porciones pequeñitas de ese Satchit Ananda Migraha Migraha es como la forma ¿no? como ese ser supremo ¿sí? es como el padre supremo y nosotros somos como sus hijitos ¿sí? somos pequeñas partecitas ¿sí? pequeñas chispas divinas de ese ser supremo y que en nuestro estado espiritual también tenemos una un grupa una forma espiritual no material entonces bueno hay mucho para hablar pero para ir como cerrando o por lo menos este aspecto es importante entender que Krishna se revela y nos da la posibilidad de entenderlo cada vez más cuando nosotros nos vamos liberando de esa envidia ¿cómo hacemos para liberarnos de esa envidia? bueno la técnica por excelencia que se da para esta era ¿sí? es el Harinam Sankirtan Yaya ¿sí? es el canto de los santos nombres en congregación juntarnos y cantar el mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 así como también también se dice Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Eba Kivala Kalou Nastieva 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 Gatina Aniatá en esta era de Cali no hay otra manera no hay otra manera no hay otra manera que cantar los santos nombres del Señor cantar los santos nombres del Señor cantar los santos nombres del Señor Hare Rama entonces esa es la técnica por excelencia que nosotros podemos aplicar para empezar a seguir en principio una instrucción del Guru que es la de que canta Hare Krishna hizo feliz como decía Prabhupada pero es cantar Hare Krishna meditar y de esa forma se nos va a ir despertando o sea por un lado limpiando Cheto Dhar Panamá Shonam limpiando el espejo del corazón y de la mente limpiando del polvo acumulado de todo el polvo las impurezas las envidias que podamos llegar a tener de ese ser supremo y por cantar que se despiertan se van se van se van manifestando la forma las cualidades trascendentales los pasatiempos de ese ser supremo llamado Sri Krishna entonces nosotros y otro aspecto interesante para entender después hay mucho filosóficamente para entender diferencias entre el aspecto impersonal que es un aspecto a ver es un proceso válido uno puede seguir el camino impersonal porque está avalado en el Bhagavad Gita pero no es el recomendado porque cuando Krishna le expone a Arjuna este proceso Arjuna le dice sí todo bien pero me parece completamente impráctico es muy complejo e intolerable es muy difícil de seguir porque el camino impersonal que es el día de hoy muchas personas en India lo siguen pero es muy riguroso en el sentido de que uno se tiene que ir a un lugar apartado practicar celibato hacer muchísimas austeridades sentarse sobre hierba kusha en la posición de loto trabajar pranayamas y durante muchas horas hacer diferentes tipos de meditación y para llegar al objetivo o sea lleva muchísimo tiempo muchísimas austeridades que muchísimas personas no están dispuestas porque en Kali Yuga no nos da ni siquiera el tiempo para poder practicar todo eso y lograr el objetivo ahora Arjuna le pregunta a Krishna ¿hay otra forma en la que yo pueda llegar a avanzar espiritualmente y lograr el objetivo de la vida? porque si yo tengo que hacer eso no la veo entonces Krishna le dice sí y es acá donde empieza porque este capítulo es la primer sección o el primer capítulo de la sección donde Krishna le empieza a hablar del Bhagavad Gita Arjuna del Bhagavad Gita del Bhakti Yoga como Yoga Supremo y el Bhakti Yoga es pura y exclusivamente personal y cuál es el beneficio además de que es práctico de que es sencillo de que es para todo el mundo o sea cual fuera su nacimiento su sexo su posición social su etapa de la vida es para todo el mundo el Bhakti Yoga entonces cuáles son los beneficios además de que es de que es práctico bueno una de las cuestiones que a mí me parece interesante nombrar es que en el plano impersonal uno llega hasta el estado Sat ¿sí? a lo sumo Chit o sea ser ¿sí? Sat es como eternidad pum sí existo Chit es como conocimiento entiendo la diferencia entre el espíritu y la materia pero Ananda Ananda existe únicamente en la relación con el Supremo y para que haya una relación tiene que haber dos o sea yo no puedo como relacionarme con mi mismo o sea sería como algo medio bueno ya y ahora te voy a cocinar y bueno y me pongo del otro lado ah sí bueno o sea es como se entiende ¿no? entonces en un sano juicio el entendimiento de una relación nos lleva a entender que tiene que haber mínimo dos entonces para que haya Ananda para que haya un sabor una velocidad un gusto una emoción en el relacionamiento tiene que tiene que estar ese ese otro y ese otro en el Bhakti Yoga es Krishna este ser supremo en el cual nosotros podemos llegar a a disfrutar de ese Ananda por relacionarnos por practicar lo que muchas veces Prabhupada traduce al Bhakti Yoga como servicio devocional entonces estoy pensando por dónde continuar sí entonces otro otro otra cualidad del alma se dice que es Ananda Mayo Vyasat Ananda Mayo Vyasat es aquellos que son buscadores de placer entonces lo mismo nosotros disfrutamos sí de un de vamos a decir por ejemplo en este momento yo estoy tomando un vaso de agua disfrutamos del sabor del agua sí disfrutamos de diferentes cuestiones sí en diferentes en diferentes formas y eso es lo que este aspecto espiritual personal sí de Krishna y de su manifestación nos permite a nosotros degustar ese o satisfacer ese Ananda Mayo Vyasat entonces ni hablar de que volviendo a las facilidades del Bhakti Yoga no te obliga a que uno tenga que abandonar la familia a que uno deje de trabajar de hecho el Bhagavad Gita una de las cosas más interesantes como que como Krishna lo invita a que él siga haciendo cumpliendo su Dharma como se dice cumpliendo su deber y que con cumplir su deber si él estaba sirviendo a Krishna obviamente nosotros tenemos un proceso yogico y empieza por cantar periódicamente diariamente Mahamantra Hare Krishna seguir principios regulativos que nos sitúan en un estado de vamos a decir de bondad porque para avanzar en la espiritualidad tenemos que salir de las modalidades de la ignorancia y de la pasión esto es lo que nos invita el Bhagavad Gita entonces si bien hay un proceso yogico y claro que hay que ser muy serio a la hora de practicarlos y tiene su nivel de complejidad porque ser constante con los años en la práctica como todo es un desafío cualquier persona que empezó una carrera universitaria sabe que al principio en primer año arrancan 100 personas y en tercer año generalmente quedan por lo menos la mitad o menos que cuando uno empieza a entrenar una disciplina sea en el gimnasio en un deporte mucha gente queda en el camino porque la constancia es un gran desafío para el ego como hablaba ayer con los devotos está claro que es un gran desafío entonces ese desafío lo vamos a tener y nosotros tenemos que trabajar muchísimo en nuestra constancia y ahí es donde se va a volver complejo pero después tenemos muchísimas facilidades este aspecto personal ¿por qué? porque siempre porque en principio eso siempre se lo puede servir a Krishna a través de nuestro servicio a través de nuestro servicio o vamos a decir de nuestro trabajo de nuestro servicio a la familia etcétera etcétera porque no estamos obligados a renunciar a nada no estamos obligados a dejar de comer o de tomar o sea esta es una bebida que fue ofrecida a Krishna a través de mantras sagrados entonces uno a través de esa ofrenda eleva la vibración de esto llamado agua material y hace una alquimia ¿sí? a través del sonido ¿sí? la impregna ¿sí? y le ora a Krishna para que bendiga esta bebida y de esa forma uno al ¿sí? tomarla sigue purificando su existencia entonces uno no tiene que estar obligado a dejar de comer a dejar de por eso digo de tener relaciones amorosas con sus hijos con su con su con su familia con su esposa con su esposo porque si uno entiende la esencia de este verso podemos realmente trascender y como siempre cito ¿sí? hacer este yukta vairagya conectar toda nuestra existencia con Krishna ¿sí? por eso Krishna dice vamos a volver a citar este verso oh conquistador de riquezas no hay verdad verdad superior a mí todo descansa en mí como perlas tal como perlas ensertadas en un hilo entonces llegar a comprender esto cabalmente quizás no lleve muchos años pero por lo menos acá Krishna ya nos está diciendo todo descansa en mí entonces yo no tengo necesidad de renunciar a mi esposa a mi esposo en caso de que estuviera ¿no? bueno o a mis padres o a mis hijos o a mi trabajo porque como todo descansa en Krishna y en última instancia todo está conectado con la trascendencia yo puedo seguir mi vida tal como está haciéndole las mejoras e integrándole las diferentes técnicas para sublimar mi existencia y recordar ¿sí? que en última instancia yo soy un ser espiritual esa es la esencia como ser espiritual debo ser muy serio o muy responsable en que así como alimento el cuerpo ¿sí? dándole alimento dándole comida así como alimento el corazoncito teniendo relaciones amorosas con mis seres con los seres que yo comparto la vida así como hago diferentes actividades recreativas para que la mente esté satisfecha y esté contenta de la misma forma tengo que hacer actividades espirituales que nutran mi ser y ese puntual yo principalmente es la actividad que Sri Chaitanya Mahaprabhu nos invita a hacer que es la de Harinam Sankyutan Yagya o la de Harinama Harinama como lo cité yo recién el de cantar Hare Krishna meditando uno en casa y también juntándose con otras personas a cantar Mahamandra Hare Krishna eso es el principal alimento del ser Shila Prabhupada cuando escribió el Bhagavad Gita y el Shri Matvahata y el Chaitanya Charitamrita y todos los demás libros una vez le dijo a un discípulo le preguntó ustedes saben porque yo escribí todos estos libros y había varios personas y un devoto dice Shila Prabhupada porque la filosofía es maravillosa es increíble y es muy completa no dice porque Krishna es lo mejor de lo mejor y es no yo escribí todos estos libros para que el mundo entienda que tiene que cantar Hare Krishna entonces fíjense la importancia del canto en nuestras vidas del Mahamandra Hare Krishna esa es la esencia esa es la medicina obviamente Shila Prabhupada también dijo si ustedes quieren avanzar más rápido canten Hare Krishna y lean mis libros entonces necesitamos poder cantar Hare Krishna diariamente y tener un momento diariamente para leer los libros de Shila Prabhupada para leer el Bhagavad Gita el Bhattam Shima Bhattam Chaitanya Charitam tenemos lectura para toda la vida en realidad Shila Prabhupada ha hecho un servicio más que compasivo más que amoroso ha hecho un servicio que es ilimitado es inigualable porque nos ha dado todas las herramientas para que podamos definitivamente en esta misma vida volver a casa con Krishna y lo que me gustó del verso de hoy pido disculpas si en algún momento me fui por por las ramas pero es filosóficamente es muy complejo y es muy avanzado el desarrollar el desarrollar vamos a decir las diferencias entre el aspecto personal e impersonal porque hay mucho nosotros en nuestra vida diaria quizás muchas personas no charlamos o no debatimos sobre el aspecto personal e impersonal pero sutilmente en realidad está en el corazón de todo el mundo de hecho una vez Prapa otra hora se me viene también como el recuerdo de que una vez Prapa estaba ¿no? porque los impersonalistas y esto y lo otro y Prapa citando ¿no? Prapa existen más que nada en India y hay muchos gurús maestros espirituales que presentan al aspecto impersonal como todo y niegan la forma personal de Krishna son muy ofensivos con ese aspecto de Krishna y por eso es que Prapa en realidad por amor a Krishna como que se pone no solamente a defender sino a argumentar por eso Prapa es Bhaktivedanta no es simplemente Srila Prabhupada no es Hase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Prabhupada tuvo el título obtuvo el título vamos a decir como yástrico la autoridad ¿sí? académica Prabhupada tiene y tenía muchísimo peso académico porque lo que el estudio que ha hecho y lo que él sabía y lo que él presenta ¿sí? él presenta muchísima yastra muchísima escritura autoritativa para refutar cualquier argumento impersonal para establecer definitivamente la el aspecto personal de Krishna ¿sí? como el sumum bonum de la vida de la existencia de la búsqueda ¿sí? del inquisidor espiritual entonces en un sentido por eso Prabhupada cuando está argumentando argumenta con cualquier personaje que se quiera que quiera presentar o negar la existencia de Krishna y mucho de eso de ese tipo de yogui no existe vamos a decir en el día a día de nuestra cotidianeidad pero sí volviendo a ese momento a ese ejemplo que estaba citando yo recién Prabhupada le dice a ustedes les estoy hablando porque si existe un falso personalista impersonalista vamos a decir o un pseudo impersonalista en el corazón de todos nosotros donde más de una vez por envidia Krishna no podemos terminar de aceptar esa supremacía que tiene ese 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 lugar que ocupa Krishna y lo que Prabhupada nos está diciendo una y otra vez esto es algo como que lo he escuchado de otros devotos y trato de entender es que cuando nosotros dejemos de envidiar a Krishna cuando nosotros le demos ese lugar ¿sí? como dice también en el Bhagavad Gita Boktaram Yankyatapa Sarvaloka Mangeshwaram si aquel que entiende que Krishna es el mejor amigo es el benefactor de todos él es el supremo en todos los aspectos y perdón la palabra que nos dejemos de joder con eso y definitivamente lo pongamos a Krishna en ese lugar no solo a Krishna a Radha y Krishna ¿sí? a través de Gouranitai ¿sí? a través del señor Nityananda y del señor Chaitanya porque también somos devotos ¿sí? del señor Nityananda y del señor Chaitanya y a través de ellos llegamos a comprender gracias a ellos podemos cantar hoy el Mahamantra pero bueno ustedes me entienden y quien no entienda siga participando de estas clases siga leyendo ¿sí? el Bhagavad Gita siga asociándose juntándose a cantar con los devotos y devotas del señor y van a ver como de a poco vamos a ir pudiendo entender cada vez más y vamos a poder ir degustando y saboreando cada vez más ese ananda ese placer por el cual siempre estamos ansiosos entonces bueno se me ocurren muchísimas muchísimas otras cosas más voy a hacer acá voy a dar muchísimas gracias a Shila Prabhupada por todo este conocimiento que se nos da para poder seguir avanzando gracias a Prabhupada por darnos por citar por darnos la posibilidad de tener una relación personal con Krishna por hacer ese magnífico servicio y por dejarnos también de alguna forma la posibilidad de continuar ¿sí? hoy me toca a mí estar leyendo mañana le puede tocar a cualquiera de ustedes estar leyendo algo acerca de Krishna y de alguna forma ¿sí? hacer servicio para ahí me acordé para eliminar ese falso impersonalista que tenemos el pseudo impersonalista que tenemos en nuestro corazón ¿sí? necesitamos poder sanar esa envidia después hay un montón de otras de otros condicionamientos como lucuria como avaricia como pero que en el mismo servicio se pueden ir purificando que Krishna va haciendo los arreglos para poder purificar pero Krishna no nos puede liberar de la envidia Krishna no puede hacer nada ante eso Krishna dice eso es algo que pura y exclusivamente lo tenemos que trabajar cada uno de nosotros por eso es que el dasa nudasa el ponernos al servicio del devoto del devoto del devoto del sirviente eso es algo que nos ayuda a nosotros hacer cualquier trabajo que sea para el ego hacer reverencias y postrarnos y quedarnos ahí un tiempito y hacer como las reverencias eso es un trabajo que es para nosotros para desarrollar humildad y salir de la envidia que nos invade que nos contamina Krishna no necesita reverencias Krishna no necesita nada al contrario Krishna lo que nos demuestra que él quiere ser un amigo nuestro él quiere como vemos en los pasatiempos o en las historias del Mahabharat Krishna quiere jugar o divertirse con Arjuna cuando Arjuna le dice y pensar que nos acostamos en la misma cama y hacíamos un montón de cosas y yo te trataba como un igual y vos sos el ser supremo Krishna en un sentido dice todo bien pero yo no necesito no quiero que vos me tengas ahí arriba lo necesitamos para nuestro ego y en este estadio de Sadhana Bhakti necesitamos esa reverencia de nosotros para con Krishna para eliminar la envidia porque si no vamos a relacionarnos desde un lugar insano entonces ese es nuestro trabajo estamos llamados a trabajar esa envidia y estamos nada invitados a relacionarnos cada vez más personalmente y amorosamente con Krishna eso es un poco todo lo que me ha dejado el verso del día de hoy es un capítulo súper 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 interesante yo creo mirá ahora para ir como también cerrando hablando de la envidia dígase que en el verso número 3 Krishna dice de muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por la perfección bueno hoy podríamos decir de hombres y mujeres cuando están diciendo hombres se refiere al ser humano tanto varones como mujeres entonces de muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por la perfección y de aquellos que han logrado la perfección difícilmente uno me conoce en verdad este es un verso en el que he meditado muchas veces y que les deja a ustedes no les demuestra no les está diciendo ahí que che ojo que de muchísimos trascendentalistas o sea y todos mis respetos a toda persona que ya está empezando a preguntarse quién soy de dónde vengo hacia dónde voy si sigo un camino impersonalista si sigo un camino personalista o sea todo mi respeto a toda aquella persona que ya está queriendo trascender el cuerpo está queriendo relacionarse con la divinidad en algún aspecto si ya eso a mí me a mí me me despierta cualquier tipo de respeto sin embargo lo que me está diciendo ese verso es que ojo que de muchos miles de personas vamos a leerlo no que se esfuerce por la perfección si y de aquellos que han logrado la perfección si porque lo que está diciendo esto es que no todo el mundo logra la perfección y de aquellos que han logrado la perfección difícilmente uno me conoce en verdad esto significa que llegar a este relacionamiento personal con Krishna no es algo ordinario es algo realmente extraordinario como dice Mahana Maharaj estamos llamados a ser personas extraordinarias si por eso es que estamos bueno es la necesidad de de ser uno de esos poquitos uno que lo llegan a conocer a él si que también podremos decir como también él está diciendo que difícilmente uno me conoce está hablando de que personalmente difícilmente uno me conoce está dando a entender eso además de eso como es uno definitivamente hay un esfuerzo si extraordinario que debemos hacer por entender esto que se está hablando por practicar esto que se está diciendo para poder llegar si al sumumón de la vida para poder llegar a ser esa persona que pueda conocerlo a Krishna finalmente así que bueno esa es mi la lectura que hemos hecho desde el día de hoy si mis pequeños comentarios no sé si tan pequeños porque estuve un buen rato pero bueno siempre es interesante hablar de Krishna es ilimitado por ende podríamos estar hablando mucho tiempo más pero vamos a cerrar acá si ya estamos en prácticamente una hora muchas gracias nuevamente por la oportunidad de hablar de Sri Krishna y de Prabhupada también si nos sacamos del tembrero ante su divina gracia por todo el servicio y por toda la misericordia que ha derramado y sigue derramando sobre nosotros en cada una de sus enseñanzas y sus lecturas si entonces para seguir meditando en este en este verso si en el día de hoy nuevo conquistador de riquezas no hay verdad superior a mí todo descanse en mí tal como perlas ensartadas en un hilo si seguramente nos volveremos a ver pronto muchísimas muchísimas gracias todas las glorias se dan para Sri Lala Prabhupada aquí jai harí 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 mool pres libras no hay no hay wenn o si sources no hay no hay es no hay lim en la